de la farándula y arrancamos con algo que ocurrió el día de ayer martes aquí en la Sultana del Norte como lo fue el casting en el cual se está buscando a quien personifique a quien de vida al papel de Gloria Trevi en esta serie que ya se prepara y que bueno detrás de esta historia estará la productora Carla Estrada el día de ayer a quien Monterrey en la instalación de Televisa Monterrey se llevó a cabo este casting donde acudieron pues un gran número justamente de jovencitas quienes sueñan con convertirse en actrices y no solamente eso sino interpretar como le mencionamos a la cantante Reggio Montana que bueno está por llegar con su serie Gloria Trevi le menciono ayer estuvo Carla estar acompañada que algunos pues jurados también ahí haciendo el casting estamos viendo parte de las imágenes donde las jovencitas fueron separadas en diferentes estudios en uno les daban unas clases de actuación lo cual tendrían que pues en este caso mostrar a la hora de estar en frente de los jueces estuvo Arturo Carmona como uno de los jueces estuvo también por la conductora César Gutiérrez estuvo quien más el doctor César Lozano estuvieron ahí justamente siendo parte de este casting evaluando a cada una de las jovencitas que llegaron algunas caracterizadas para hacer aún más real su participación dentro de este casting algunos muy nerviosos como también es pues normal no pararse frente a una cámara para muchas por primera vez ahí estamos viendo parte del staff la productora con parte de los jueces el staff que tuvo también justamente pues trabajando el día de ayer y bueno toda la suerte las chivitas que la verdad es que obviamente hay talento ya este casting se llevó a cabo tanto en Ciudad de México como en Guadalajara ayer en Monterrey su próxima y última parada es en la ciudad de Miami Florida donde estarán buscando justamente pues a la chica que dé vida a Gloria Trevi en esta serie en la cual ayer la productora Carla Estrada decía se va a hablar de todo lo bueno y lo malo así que bueno pues estaremos esperando justamente el arranque de las grabaciones y por supuesto el estreno de esta serie que nos contará la vida de la región Montana Gloria Trevi ahí está cambiando de información y hablando de mujeres polémicas vámonos ahora con Just Top y es que el día de ayer finalmente se dio el momento un momento esperado por ella un momento esperado por su familia y por supuesto un momento esperado por todos los fanáticos porque porque quedó libre después de cinco meses de estar encerrada o bueno pues si tras las rejas allá en la Ciudad de México y es que luego de cinco meses de prisión como le menciono un juez en la Ciudad de México dejó salir de la cárcel a la youtuber Jocelyn Hoffman mejor conocida como Just Top acusada de presunto delito de pornografía infantil la suspensión condicional del proceso penal en contra de la youtuber se da luego de una audiencia en la que el juez reclasificó el delito de pornografía infantil al de discriminación por lo que se le permitió salir del penal de Santa Marta Acatitla bueno obviamente con su salida ayer había muchos medios de comunicación pero a cambio de su libertad Just Top tendrá que cubrir algunos requisitos como la reparación del daño causado a Irana N la la joven que pues la señaló justamente por la cual fue a dar al penar y bueno pues también así cumplir otras condiciones como no contactar a la víctima una disculpa pública así como no expresarse de forma denigrante insultante y humillante hacia cualquier persona la verdad es que bueno pues ella tendrá que tener mucho cuidado definitivamente ahora con el contenido que haga en su canal de YouTube ayer estuvieron compartiendo algunas imágenes a través de las redes sociales de su reencuentro con la familia y bueno pues ya está fuera del penal esta youtuber que como le menciono pues ya ya está libre un momento que esperó durante mucho tiempo como estas porque ya estoy libre y que significa para que esta que te hayan puesto en libertad y haya llegado tus abogados un acuerdo pues la verdad es que lo único que puedo decir es que estoy muy agradecida con todos los que me apoyaron y que sí me voy a dar entrevista pero no en este momento porque no urge llegar a mi cambio ya ya tenías muchos muchos anhelos hay esta parte de las primeras declaraciones que dio ayer saliendo del reclusorio allá en la ciudad de México bueno ya para finalizar vámonos con noticias de don Vicente Fernández y es que el día de ayer por la tarde se dio a conocer este comunicado que bueno le habían hecho en algún momento marcado de publicarlo cada lunes ya de repente lo suelta cada cuando quieren pero compartieron lo siguiente actualización del estado del señor Vicente Fernández el señor Vicente Fernández el fin de semana presentó inflamación de sus vías respiratorias bajas por lo cual requirió nuevamente continuar con apoyo respiratorio ajuste de su medicación y se trasladó a terapia intensiva una vez más para mantener una mayor vigilancia ante cualquier eventualidad importante destacar que se encuentra se encuentra despierto sin sedación interactuando con su familia principalmente con su esposa la señora cuquita se realizaron pues algunas revisiones de aparato gastrointestinal sin encontrar evidencia de trastorno relevante su sistema urinario presentó inflamación misma que está siendo tratada su corazón está estable hasta el momento continuamos con manejo este pues de su salud obviamente y apoyo de rehabilitación física y nutricional agradecemos el apoyo y comprensión del proceso por el que pasa el señor Vicente Fernández atentamente su familia y bueno pues así nos daban a conocer justamente esta situación esta actualización de la salud del charro de huentitán que regresó a cuidados intensivos está obviamente pues ahí siendo cuidado por los doctores y tratando estas situaciones que le regresaron pues a su salud obviamente esperando que salga pronto de esta situación que está pasando el cantante información de los espectáculos que tenga un excelente miércoles ¡Suscríbete al canal!